Nos felicitamos, es un stand bastante completo. Cuando uno ve la pancarta, se evidencia que hay un trabajo fuerte por atender a las poblaciones vulnerables, que hay narrativas, que hay metáforas, que hay preocupación. Nos parece muy interesante lo que están haciendo con la mujer. Se evidencia, también se evidencia que hay una preocupación por integrar a las poblaciones afro. Es un stand que muestra la diversidad del Cauca, yo diría la vocación productiva que tienen con muchos productos agroindustriales. El tema de los alcoholes artesanales, el tema de los derivados de la panela, bueno, entre muchas otras cosas, pues muestran precisamente que es un territorio con mucha vocación productiva. Primero agradecemos a Colombia Líder, a todos los departamentos y los municipios que participan, porque esta es una ventana, una ventana que nos permite mostrar también la otra cara de nuestras regiones, especialmente en el departamento del Cauca, donde hay emprendimientos, donde hay muestras gastronómicas, culturales, el turismo, y sobre todo un plan de desarrollo, 42 motivos para avanzar, que tiene unas apuestas contundentes para enfrentar la pobreza extrema. El Cauca es vida, es sabor, son colores, es alegría, es felicidad y paz.